DJ Luis Cumbia Villera En los pasillos de la villa se comenta Que el pibe cantina Se ganó la lotería Ya no pasea con su bici despintada No usa su gorra Sus zapatillas desatadas Y que dice elegante Todos lo ven Lugiendo sus roles Ese pibe anda bien Vive cantina de que te la das Si sos un laucha borracho y aradá Las chicas del barrio te gritan al pasar Dale guachín, sácanos a pasear Música 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 No, no lo puedo creer Vos ya no sos el vago Ya no sos el atorrante Al que los pides Lo llamaban el picante Ahora te llamaban botón Ya no estás Con tus amigos Y en la esquina De la daba De ponenta De malevo Y de matón Música Y solo eras Y solo eras Un botón Música Y solo eras Un botón Música Música Nunca vi un policía Tan amargo como vos Vos sos un botón Nunca vi un policía Tan amargo como vos Música Y de tu familia Pablito Música Para vos Carlito Música 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 Oye amor Aquí tiene tu merecido Música 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 Esto es Amar Y yo ¿Qué pasó? Que ya no lo puedo creer Que vos estás ofreciendo Por veinte mangos a tu mujer Que vos estás ofreciendo Por veinte mangos a tu mujer Y es que siempre fuiste celoso Porque cambiaste tu forma de ser Que ahora estás ofreciendo Por veinte mangos a tu mujer Y ahora estás ofreciendo Por veinte mangos a tu mujer Música Música Cumple tu risa Báilame tiza Música Música Todos los muchachos Se están preparando Para pasar la noche Con tu mujer Todos los muchachos Tienen veinte mangos Se van a comer Se van a comer A tu mujer Todos los muchachos Se están preparando Para pasar la noche Con tu mujer Todos los muchachos Tienen veinte mangos Se van a comer A tu mujer Tienen veinte mangos 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 a tu mujer En la esquina La vagancia Tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pegó tan duro, debe tener algo más Ay, estoy re loco, qué loco, ay, qué va a decir la alquilada Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada Ay, estoy re loco, qué loco, ay, qué va a decir la alquilada Porque la alquilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Dale, 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 fruta guachi 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 Soy una piba pero del palo A mí me cabe estar con lo vago Me hago un paso, tomar algo copado Y amanecer todo relimado Dormir de día, levantarme a la noche Pa' irme de gira en la vía con mis amigas Somos del palo, que quede claro Somos del palo, aunque seamos pibas Yo no soy concheta, yo no soy careta Soy de la villa, soy repolenta Aguante el vino y aguante la cerveza Y aguante todo para estar en la cabeza Yo no soy concheta, yo no soy careta Soy de la villa, soy repolenta Aguante el vino y aguante la cerveza Y aguante todo para estar en la cabeza En el corazón de la cabeza Mira que las pibas también tenemos aguante, loco Ok ¡Vamos a tu dedo! ¡Yo soy de la tía! ¡Venga, huaca! La noche me propuse olvidarte y dejar de quererte Me cuesta tanto creer que lo podré lograr Estás grabada en mi piel y en mi respiración Se quedó tu perfume y tu traición Me duele recordar que tú fuiste la mitad de mi vida Que tus ojos se unieron a mí, que por ellos veía Que tus labios se hicieron mis labios, tu sangre la mía Y me quedo sin ti esta noche y se me va la vida ¡Baila, baila, baila! Te recordaré, te diré que seas feliz Te recordaré, te diré que seas feliz Te recordaré, mi amor, siempre junto a mí Te recordaré, mi amor, siempre junto a mí Amigos y parientes solo van a visitar Hace solo un par de meses que está preso por robar Él se enamoró perdidamente Sin pensar que lentamente Sin pensar que lentamente Su vida se iba a brindar Lo que cura era la dama que su vida controló Conoció así la locura Conoció así el descontrol Ella le hizo perder la cabeza De la noche a la mañana De la noche a la mañana Abinó su libertad Tarde se dio cuenta que le mentía Que era falsa su alegría Que esa siempre lo engañó Solo lo dejó triste y enfermo Condenado como interno A sufrir en la prisión Cumbia Cumbia Ahora que no sos Mala fama y cumbiero Usas ropa prestada y pelo corto bien gorrero Cuando andas cortando su gato Te cruzas con la vagancia Y nosotros puro ritmo, vino, tinto y sustancia Vos llevás la marca de la gorra Y tocás que te la vuelvo ahora Vos llevás la marca de la gorra Y tocás que te la vuelvo ahora Vos llevás la marca de la gorra Y tocás que te la vuelvo ahora Y esto es ritmo, sustancia Yo no soy un ganador Soy un pobre remisero Cuando él se va a laburar En su amargo patrullero Si no me tira la llave su amada Yo colo por la ventana De campana me hace el canario Por si viene el comisario Cuando él se va a patrullar A su mujer yo la hago gritar Como grita tu mujer Por nudo policía Mientras que vos patrullas Ella grita todo el día Como grita tu mujer Por nudo policía Mientras que vos patrullas Ella grita todo el día Hoy es un día especial Porque el monito a la villa llegó Los años guardado estuvo Y al fin la yuta Hoy lo largó Y seguimos corriendo A ver a su madre Que enterrizan Y llanto lo recibió También los vagos Contento estaban Y esta noche El baile se armó Música Música Yuta compadre Por fin hoy lo soltaste Yuta compadre Por fin hoy lo soltaste Yuta compadre Música 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 Me tomaste el pelo Con tanto laburar Sobercaortiva Sobercaortiva Me tratas re mal Y a la hora de cobrar Me tiras chirolas Porque no venís acá Y me rascas Estoy un poco cansado De comer gofe y arroz Porque no tiras un mango Todo puede andar mejor No me pidas que labure Todo el día sin parar Y si no te pabe esta Te podes ir a Música 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 Baila en cumbia, cumbia perros Que llegó el fumanchero Fumanchando de la cabeza Empinando una cerveza Nos brinda el indio fumanchero Que estamos hechos unos titoleros El fumanchero canta una cumbia Soy fumanchero y canto mi cumbia Yo tomo vino y tu cerveza Quiero bajar esta locura De mi cabeza No puedo sacar Y dice Otra vez La onda es Soy negro soy igual que tú Si quieres probarme vamos a la calle Voy a demostrarte que tengo coraje Que su amor es mío porque lo gané No vale que sientas que tienes dinero Que vivo en el barro y tú en la gran ciudad Soy negro de abajo con el alma blanca Yo soy de la cumbia, soy de la resaca Tú de los boliches de la capital Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que van a rogar que no falte Y en mi casa nunca un pedazo de pan Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que sienten el gran privilegio De peregrinar la virgen de Luján Meta 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 guacha Dice Luis Por favor ¿Cómo me voy a olvidar de aquella noche En que salimos del boriche Y me dijiste de Jerusa Vamos a la esquina que tengo algo que te gusta Reverseguido, carpeteando por las dudas Estoy confiado, dame un beso que me gusta Lento y bien profundo, juntos volamos de este mundo En una nube que encaraba la avenida No seas tonta, mira si va a venir la policía Vaya desgracia mía, pintó la lancha Y fuimos a parar a la comisaría Después de ya casi tres horas, cayó el botón Abrió la celda y dijo Guacho vos entrá, que por culpa de Ramón Mirá donde fuiste a parar A parar, a la comisaría A parar, a la comisaría A parar, a la comisaría Te fuiste al baile yo te dije que no vayas Te fuiste igual y me viniste re borracha Últimamente ya tenés cara de jarra Ya no te importa, solo te importa la parra Ya no te importa, solo te importa la parra El baile se enraja a las seis de la mañana Y apareces como a las diez y remamada Cara de birra yo ya no te importo nada Y aparte de eso apareces re chifoneada Andate, borracha Te fuiste al baile y me viniste sin bombacha Andate, cariño El otro día me viniste sin corpillo Andate, borracha Te fuiste al baile y me viniste sin bombacha Andate, cariño El otro día me viniste sin corpillo Para, para, para ancha Mundia villera Tendrás de lentes oscuros Por los pasillos se lo vio Se comenta que es el castina Que a la villa volvió De la mano de una dama Que gratis consiguió La sacó de un cabarute Cuando la tanga le vio Te la das de fumanchero Y también de ganador Y hasta el maquil se da cuenta Que sos terrible ratón Y ahora de que te la das Cantina, tómatela La villa no es para vos Cantina, toca de acá Y ahora de que te la das Cantina, tómatela Si sos un carca, botón Cantina, tómatela Y ahora de que te la das Otra vez ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La más gratis! Tú bailas de minibanda Qué risa que te da Porque sé vivir la tanga Y no puedes esperar Que te lleven de la mano Que te inviten a un hotel No lo hacen por dinero Solo lo hacen por placer Laura Siempre cuando bailas a ti Se te ve la tanga Y de lo rápida que sos O te sacas tu tanga O te sacas la bombachita Y le das para abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Y pa' abajo Y le das para atrás Pa' adelante Pa' atrás Pa' adelante Pa' atrás Pa' adelante Pa' atrás Para adelante Y para atrás Y le das para abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Y pa' abajo Y le das para atrás Pa' adelante Pa' adelante Para adelante Y para atrás Otra vez ¡Ta más gratis! ¡Ja, ja, ja, ja! Dejaste la cocaína, dejaste la marihuana La argancha toda tu mina y el vino en la majuana Perdiste toda tu guita y te fuiste a la villa Pero nunca dejarás de tomar pastillas Alucinado todo el día, siempre re loco de la cabeza Está más duro que una mesa, porque viviste empatillado Alucinado todo el día, siempre re loco de la cabeza Está más duro que una mesa, porque viviste empatillado Porque viviste empatillado La onda es cumbia chapa Sirva otra copa, sirva otra copa con este licor La voy a matar con este licor La voy a enterrar, traidora, traidora No me la nombren, no me la nombren No la recuerden, no la recuerden Traidora, traidora No te quiero ver más Fuiste astuta, traidora Fuiste astuta Fuiste astuta, traidora Fuiste astuta, traidora Fuiste zorra, traidora Y se fue con un coñeja de Caguay Si viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos dejamos el alma en el tablón Borracho, yo voy cantando Con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo Te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Este es el grupo Yerba Brava No me pidas que me rescate Que yo no puede ser Que solo te lo trazaste No te voy a creer No me pidas que me rescate Que no tengo razón Si supieras que los pibes Cuando hacían el amor Y ahora que estás más gorda Me dicen papagarrón Si conmigo no lo hiciste No, no digas que no Y ahora que estás más gorda Me dicen papagarrón Si conmigo no lo hiciste No, no digas que no Mi amor No, no digas que no No, no digas que no Que bello Que bello Nosotros los pibes Estamos todos los días En la placita De la cabeza Yerba Mucha yerba Más yerba Humo Mucho humo Más humo En la placita En la placita No la mo' vuelta ¡Gracias! 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 Ay Andrea, qué astuta que sos Ay Andrea, te gusta la fija Ay Andrea, sé qué astuta que sos Si pintas una cumbia, revoleas tus caderas Si pintas los brazos, perdés el control Si pintas los pies, revoleas tu cartera Y si pintas la guita, nunca decís que no Y te mueves así, así, así Con las piernas abiertas Y te mueves así, así, así Con la colita para atrás Y te mueves así, así, así Con las manos para arriba Y te mueves así, así, así Con la colita para atrás ¡Cumbia! 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 La alarma se acciona y no podemos zafar Si llega el comando nos van a bajar Queremos a un juez, queremos a la prensa Si ellos no aparecen somos todos boletas Estamos todos jugados, nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo, la chuta no nos va a llevar Estamos todos jugados, nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo, la chuta no nos va a llevar La chuta no nos va a llevar ¡Vive chorro! ¡Vive chorro! Y esto es Amar Y yo Juniors Vos sos el angelito que me guía, eh Me parece que a vos te falta calor No te hagas la tonta, yo sé como son Porque hace como un mes que no te bañas Se te nota de lejos lo sucia que estás Me parece que a vos te falta jabón No te hagas la tonta, yo sé como son Porque hace como un mes que no te bañas Se te nota de lejos lo sucia que estás Cumbia con un mes que no te hagas la tonta, yo sé como son Cumbia con un mes que no te hagas la tonta, yo sé como son Tú porque sos la auténtica, la única pata sucia Esas sos vos, la auténtica, la única pata sucia Y para todas las pata cumbia del país Que se hagan la tonta, María Sol Esos sos el angelito que no te va a matar sucia Si quieres, te saco a bailar Si quieres, te doy de tomar primero Si quieres, te saco a bailar Si quieres, te doy de tomar primero Si quieres, te doy de tomar primero Siéntate en el pelado Porque estoy enamorado Cumbia, gurisa, baila, petiza Ya te saqué a bailar Te di de tomar, ahora Siéntate en el helado, porque estoy enamorado Ya te saqué a bailar, te di de tomar, ahora Siéntate en el helado, porque estoy enamorado Cumbia nena, esto es, al mar, un viaje Con esa caminata no precisa bailar Te mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jefe No muevas esa cuna, me despertas el nene Con esa caminata no precisa bailar Te mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jefe No muevas esa cuna, me despertas el nene Se te van a acabar los palestines de verduras No tengas ninguna duda, sé que te gusta verduras Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Quiero que quedan los jettis Quiero que quedan los jettis ¿Qué vamos a hacer? A jeter ¿Qué vamos a hacer? A jeter Con esa caminata no precisa bailar Te mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jefe No muevas esa cuna, me despertas el nene Se te van a acabar los palestines de verduras No muevas esa cuna, me despertas el nene Se te van a acabar los palestines de verduras No muevas esa cuna, me despertas el nene Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna DJ Luis